Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? o simplemente abrir sobres para probar suerte? pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC bueno, menos chachara y vamos al vídeo muy buenas a todos chavales, aquí MAGIC MARRITO en un nuevo vídeo de mi canal y bueno, hoy os traigo un nuevo pack opening que bueno, vaya equipito de la semana que tenemos un equipo bastante tochete, con humers, mad humers, SIF que bueno, no me gusta mucho esta defensa, pero valdrá un cojón porque es muy lento y bueno, tiene 93 de defensa, 85 de físico joder, not bad, not bad, valdrá bastante bueno, Piatti, no sé si valdrá mucho tiene buenas stats, la verdad, 1.63, joder, puto enano Cristian Tello tiene buenas stats también la liga portuguesa, extremo derecho, español luego tenemos a Coutinho, que a lo mejor vale algo aunque no creo, luego bajará un montonazo tenemos aquí a Frank Ribery, que este sí que va a valer mamá, qué pedazo de jugador, con 5 en skills además y luego tenemos aquí al más tocho, yo creo al que más va a valer, al señor Wayne Rooney SIF que madre mía, qué pedazo de stats está delantero centro, pero va, se le pone DMC y tiene que ir como la puta seda bueno, vamos a ver, a abrir los 100k o los 50k de siempre vamos a ver, por favor, sí, esta vez hay suerte vamos a hacer lío en el mes y en la portada hasta 500k vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver basura, mira, con este tradeaba yo cuando empecé en el FIFA madre mía, las veces que me toca Old Trafford, joder colega dos cartas únicas y me toca Old Trafford y, o sea, dos putos estadios macho, me cago en... que asco, ya ni me guardo los contratos esos solo los únicos venga, alaba, dame algo, por Dios vamos a alaba, por favor Joguedes Joguedes no vales nada Fernando qué asco de nombre vamos a ver esto si que vale, mil, dos mil cinco mil no, no bueno, mil por lo menos saco ancla, ancla me lo guardo qué buena, buena carta y lo demás, descarte venga, vamos a por el tercer sobrecito Hazar en la portada vamos a ver, Hazar, dame algo dame un puto ahí dame a Rooney dame a River y... mierda joder, tío tiene un jugador tocho venga, regate, guante qué asco, de verdad qué asco qué asquito venga, coño un puto ahí, por Dios hostia venimos venimos cuánto valdrá mil joder, descarte y Richard también descarte bueno, no sé por eso también tradeaba yo antes que comí vale descarte qué puto asco qué puta basura hay halcón velocidad lo de las curaciones de los jugadores siempre me lo guardo vengamos con los tres últimos sobres va, me va a salir vamos a ver qué hay por aquí vamos a ver es que qué pinta, tío Riveri, Rooney Hummels vamos a ver si hay algún jugador por aquí un Riveri un Riveri no creo que haya alguno bueno, a lo mejor está un millón Riveri 700k parece que no hay ninguno ah, sí, sí que hay alguno no sé cuánto está mamá, tú 11 millones y medio pujao impresionante si me toca me hago ultra trimillonario venga, vamos a por los sobrecitos tres últimos sobres Lionel Messi en la portada ay, Capel joder me ha tocado miles de veces este tío la madre que me parió esta camiseta plata muy fea no vale nada basura Barusa, Barusa venga Pipi Taiwain Pipi Taiwain el del Nápoles hostia David Luiz bueno no, valdrán mil o así bueno, dos mil bueno, por lo menos me ha tocado un jugador que es top bueno, bueno no está nada mal David Luiz pero vamos le vamos a poner a mil venga 250 por lo menos nos descarte Beto Merthesacker joder, macho vaya pedazo de centrales que me han tocado David Luiz sí señor y Merthesacker hostia 87 en defensa es que es muy lento, macho es muy lento y muy basura es que el entrenador se me había colado bueno, chicos vamos a por el último sobre que nos tocará que nos tocará Hazard en la portada Hazard en la portada dame algo por Dios dame algo dame algo ay tío he visto un 29 de ritmo y digo coño que basura tío los sobres son son asco no tiene 5 vale, no tiene 4 buena aventura contratos reflejos en el bache no valdrá nada y nada basura espera, espera, espera falta algo pues no, no vale nada bueno chicos hasta aquí este Paco Penin otra mierda de Paco Penin que no me toca absolutamente nada bueno por lo menos me ha tocado David Luiz vamos a ver que cosiglas a ver si se me se olvida algo mmm David Luiz David Luiz lo único que me ha tocado y lo demás descarte y nada bueno chicos espero que os haya gustado si así like y favorito si queréis más suscribiros y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima chau chau